¿Qué es la asamblea ordinaria? ¿Qué es la asamblea ordinaria? Actualizar nuestra documentación ante la Federación Mexicana de Béisbol, como les decía, de programar los campeonatos nacionales para el 2018, entre ellos infantiles, juveniles y de veteranos. Que todavía ahorita tenemos pendiente asistir. La Federación Mexicana tiene campeonatos nacionales desde 5 y 6 años hasta 60 años. Entonces, precisamente el día 4 inicia el campeonato nacional de 60 en Montemorelo, Nuevo León, donde la laguna estará presente. En el año pasado, en el campeonato de máster, la laguna fue campeón en esa categoría. Un campeonato que dentro de la región lagunera, pues al parecer es el primero dentro de la región lagunera. Esperemos que vayamos mejorando y en las demás categorías, principalmente en las infantiles, tengamos algún acercamiento al menos. Gracias. La Liga, por supuesto, está trabajando siempre en conjunto y en coordinación con todos los expresidentes. ¿Tiene una muy buena relación? Sí, bastante, bastante buena. Estamos coordinados durante la temporada. Algún detalle, problema, que no falta el beisbolista agresivo, que se meten problemas ahí con los Zampayer y todo eso. Nosotros, por nuestra parte, pues estamos trabajando e invitamos, aprovecho el momento para invitar a todas aquellas personas que les gusta el beisbol y que quieran formar parte de un cuerpo de ampalleo que estamos organizando en la unidad deportiva. Les damos capacitación, les ofrecemos, bueno, el trabajo dentro de las ligas, dentro de la región y la protección y todo lo que sea necesario para ir mejorando en ese aspecto, que es el ampalleo, que es una posición muy crítica, pero que hacemos el esfuerzo por mejorar. Ok, muchas gracias. Para servir. Son tantos años de estar ya en el beisbol aquí en la laguna. Son cosas que uno siente de ver, la emoción es grande, pero hemos caminado muchos años en esto y aquí yo y Florentino nos conocemos muy a fondo porque él es presidente de la asociación. Y yo tengo 40 años manejando la Liga de Ana, ahí batallando, pero estoy muy agradecido con todos mis compañeros y precisamente con Florentino. 40 años se dice fácil, pero es un gran trabajo de muchos años. Y pues no, siempre he estado solo yo, no tengo directiva ni nada, yo manejo y no hago consejo de juicio. Y la Liga ha marchado durante todos esos años. ¿Primera, segunda, segunda y tercera y Liga Femenil tenemos ahí también de jóvenes, muchachas? Tenemos a don Raúl para muchos años más dentro del beisbol aquí en la laguna. Yo no los deje para seguir adelante. Invita a la fiesta que se quiera adherir a la Liga donde ustedes están. ¿Dónde los jueves? ¿A qué hora se entrenan? ¿O los juegos? ¿Cómo se acercan a ustedes? Pues no, no sé, por medio de la convocatoria que se lanza, se termina y se lanza la convocatoria para que asistan a la siguiente temporada. Los invitamos a todos. Tengo pensado yo también, ahora últimamente, que termine la Liga a ver si lanzo una convocatoria infantil. ¿Cuántos equipos tiene ahorita la Liga? Tiene como 36 equipos. Son como 40 y tantos con todas las mujeres. Pero pues ahí estamos, luchando. Muchas gracias, felicidades. No, a ustedes, señor. Gracias por todo. Gracias.